¡Escucha! 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 ¡Vive mi vida por aquí! ¡Escucha! ¡Escucha! Veo, veo, adivinen que veo un chorro de cafre Sin talento verdadero Todo copia en paste Tener la letra al flow Sin creatividad, todo el mismo que Veo, veo, adivinen que yo veo un chorro de cafre Sin talento verdadero Todo copia en paste Tener la letra al flow Sin creatividad, con el mismo tema Sobrevivir en mi trabajo Velar por mi familia Por la mucho que me fajo Cuando muera quisiera ir pa' arriba Pa'l cielo porque estoy cansado De vivir abajo del diablo Agarrado en varias ocasiones Metido en la santería Con collares y caracoles Mi vida tomo una rota de violencia y depresión Tener intentando suicidarme En varias ocasiones El dinero no me llena Mi modelo no me ama El apartamento en briques Lo quiero prender en llamas Hasta que hable directamente con el mandama Tengo cuatro hijos y una dama que me ama más Veo, veo, adivinen que veo un chorro de cafre Sin talento verdadero Todo copia en paste Tener la letra al flow Sin creatividad, con el mismo dedo Veo, veo, adivinen Que yo veo un chorro de cafre Sin talento verdadero Todo copia en paste Tener la letra al flow Sin creatividad, con el mismo dedo Todos los que me dieron Las palabras van a tener que aguantarme Cuando suba me van a tener que ver Yo no creo en nadie Y Dios lo sabe Que yo estoy aquí solamente por él La maldad me persigue Quieren que yo me quite No voy a quitarme Van a soportarme Señora por favor Busque el doctor El tiempo es de oro Y yo ni tengo un reloj Me estoy desesperando Avance y no llave más Mire mi situación Me voy a desmayar Señora él me conoce Sabe quién yo soy Antes estaba loco Pero ya no lo estoy Ahora estoy claro Aunque no he olvidado Los miles de pesos que ya llevo Te llores siempre ando pelao Y cuando me acuerdo Entro en depresión Y no hay pali ni perco Pa mi situación Nada más tengo a Dios Que él es mi sustento Pero yo estoy cansado De vivir checa, checa Como si estuvieras preso Dicen que el tiempo Sana todo el dolor Pero señora le dije Yo ni tengo un reloj Es como pedirle Dirección o ciego Antes no veía lo que ahora yo veo Perdóname el atrevimiento Que yo veo a mi viviente Veo un churro de café Sin talento verdadero Todo copia en paste De la letra al flow Sin creatividad Con el mismo tempo Veo veo Adivinen Que yo veo Un chorro de café Sin talento verdadero Todo copia en paste De la letra al flow Sin creatividad Con el mismo tempo Todos los que me dieron Las palabras van a tener Que aguantarme Cuando suba Me van a tener que ver Yo no creo en nadie Y Dios lo sabe Que yo estoy aquí solamente por él La maldad me persigue Quieren que yo me quite No voy a quitarme Van a soportarme Tu foundation Tu foundation Yo sigo siendo yo Digan lo que digan Díselo Tony Dice el abuelto Don me repito JX The Foundation Amigoso Tony Rivera The Foundation It's all without Dice el abuelto Family That's what chúng